¡Suscríbete al canal! Yo siento como que falta alguien. Claro, faltas vos, pero qué bueno que nos pudiste acompañar. Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Aprendo en Casa. Mi nombre es Osvaldo Sancho, tu profesor de Estudios Sociales. Y vengo acá para invitarte a una aventura fascinante por la historia y la geografía. ¿Sabes en qué materia nos encontramos? Claro, en el nivel de séptimo año en la materia de Estudios Sociales. Y hoy te voy a invitar a conocer un tema verdaderamente importante para todos los costarricenses. Hoy te voy a llevar a conocer la historia precolombina de nuestro país, la historia de nuestros antepasados, la historia de nuestros indígenas. Y para empezar, te voy a mostrar un video muy interesante de la UNICEF que precisamente nos va a dar a conocer algo acerca de nuestros indígenas. Compañeros, corre video. En Costa Rica, dos de cada cien costarricenses son indígenas. Cerca de 64 mil costarricenses pertenecientes a ocho etnias diferentes. Viven en 24 territorios a lo largo de todo el país. Con una cosmovisión propia, interdependiente del medio ambiente y un mundo espiritual maravilloso. Con siglos de sabiduría acumulados en su historia. Con una riqueza cultural invaluable. Los pueblos indígenas viven y sobreviven a pesar de la exclusión que han sufrido durante siglos. Las nuevas generaciones luchan hoy por conservar su legado, su dignidad y tener mejores oportunidades de vida. Por el cumplimiento pleno de los derechos de la niñez indígena y el respeto de su cultura. ¿Qué te pareció? Interesante, ¿verdad? Dan muchas ganas de conocer más acerca de nuestros aborígenes. Voy a presentarte la siguiente pregunta que nos introduce en el tema de hoy. ¿Sabes desde cuándo estuvo habitado nuestro país por parte de estas culturas? Pues para entenderlo mejor, te voy a mostrar esta línea de tiempo. Aquí podemos apreciar claramente que desde hace unos 12.000 o 14.000 años, empezaron a darse grupos migratorios que poblaron nuestro país. Solo que en ese momento eran grupos nómadas, ya que no manejaban todavía muy bien las técnicas agrícolas. A partir de ese momento, según los historiadores, se pueden distinguir cuatro etapas de la historia precolombina costaricense. Esta primera, que llamamos de cazadores y recolectores. Posteriormente, del año 2000 al 500 a.C., los agricultores incipientes. De seguido nos encontramos con los agricultores tempranos, hasta el año 500 d.C. Y en la última etapa, inmediatamente antes del contacto con los europeos, nos encontramos la etapa de los agricultores tardíos. Una etapa en la cual ya las técnicas agrícolas estaban suficientemente bien perfeccionadas como para que la cultura fuera totalmente sedentaria. Así entonces, nuestros indígenas habitaron este territorio desde hace miles de años. Y al llegar, nos preguntamos, ¿qué se encontraron? En un país deshabitado, ¿qué encontraron en lo que hoy es Costa Rica? Bueno, precisamente, vamos a poder apreciar un relieve muy variado, como el que tenemos el día de hoy. Desde llanuras, valles, costas, montañas y volcanes. Encontraron también una gran cantidad de lluvia durante todo el año, lo cual era muy favorable para las actividades económicas que iban a desarrollar. Otro elemento fundamental es la temperatura, que aunque varía considerablemente dependiendo de la altura, les permitió adaptarse a muchos medios, a muchos cultivos y a muchas actividades económicas. Esto además nos va a generar condiciones muy favorables en el suelo. Nuestros aborígenes reconocieron mucha fertilidad en el territorio nacional, favorecido, por supuesto, por el material volcánico, que a través de los milenios los volcanes habían arrojado sobre la superficie terrestre. Pues todas estas condiciones y la cobertura boscosa extraordinaria que caracterizaba a nuestro país en esos momentos, les permitió a ellos desarrollar sus núcleos urbanos, sus cultivos, sus actividades económicas de la mejor manera. Muy bien, así entonces, nuestros aborígenes se asentaron en el territorio que hoy conocemos como Costa Rica. En ese momento, es importante destacar la influencia que las culturas asentadas en nuestro territorio recibieron de las áreas de influencia americanas. En este esquema podemos reconocer fácilmente dos áreas de influencia en el continente americano que afectaron sensiblemente a los aborígenes costarricenses. Estamos hablando, por supuesto, del área mesoamericana y del área de tradición sudamericana. Como podemos apreciar, el área mesoamericana influyó sensiblemente en la región que vamos a conocer como la Gran Nicoya, mientras que el área sudamericana ejerció su influencia en el resto del país. Veamos entonces, en el territorio nacional, cómo se fueron constituyendo los grupos humanos. Puedes observar en este mapa la región de color amarillo, al noroeste del país. En ese territorio se asentó la cultura más antigua, los chorotegas, y es precisamente esta cultura la que más recibe influencia del área mesoamericana. Por otro lado, tenemos esta región de color verde, que es la región llamada por los arqueólogos la región central, que como pueden apreciar, cubre de océano a océano, y ahí se asentaron también otras culturas precolombinas. Al sureste del país tenemos esta región identificada con el color morado, donde se asentaron también grupos indígenas costarricenses. Tanto la región de color verde como la región de color morado recibieron una amplia influencia del área de influencia sudamericana. Así entonces, podemos distinguir tres regiones arqueológicas en Costa Rica. Antes de continuar, es importante destacar la existencia en la región central del Monumento de Guayabo, declarado Patrimonio de la Ingeniería, todo un tesoro arqueológico y arquitectónico que tenemos en nuestro país. Y en la parte sur, no podemos dejar de mencionar al sureste del país, estas famosísimas esferas de piedra, también reconocidas como Patrimonio de la Humanidad, y recientemente también declaradas Símbolo Nacional de Costa Rica. Es parte del tesoro arqueológico y arquitectónico que tenemos en nuestro país. Bien, ahora que hemos observado cómo llegaron, cómo se asentaron, cómo se organizaron en los primeros años nuestros aborígenes, podemos intentar responder a esta pregunta. ¿Qué actividades desarrollaron ellos para poder sobrevivir, para mantenerse ellos y sus familias? Es interesante observar en este caso la agricultura, como la actividad económica más importante desarrollada por nuestros aborígenes. En una parte del territorio nacional, especialmente en esa región de la Gran Nicoya, fue importante el consumo de semillas, como por ejemplo el maíz y los frijoles, mientras que en el resto del país fue más importante el consumo de tubérculos, debido a las condiciones climáticas favorables para cada uno de estos productos. Aquí podemos apreciar el cultivo de las semillas, la vara de madera puntiaguda para sembrar los granos, las técnicas de rotación de cultivo, la técnica de la quema, y otras técnicas que aún en nuestros días siguen utilizando nuestros campesinos, nuestros agricultores. Bueno, ¿y qué decir de su producción agrícola? Dentro de los productos más importantes, sin duda, tenemos el maíz. Fue predilecto por la dieta de los aborígenes desde ese momento, y ¿por qué no decirlo? Sigue siendo en la actualidad un producto muy preciado, el consumo de alimentos a base de maíz. Gracias a este producto se elaboraron una serie de derivados, como por ejemplo productos similares a las tortillas, que consumimos hoy en día, a los tamales, atoles y ciertos panes. Hay que destacar también una bebida embriagante, llamada la chicha, que era consumida en ocasiones especiales, en ciertas festividades, en ciertos rituales. Muy bien, eso es lo que podemos destacar especialmente del área de la Gran Nicoya. En el resto del país, en el centro y en el sureste, es importante, como dijimos, el consumo de tubérculos, como la yuca, el tiquisque, el ñampí, y otros tubérculos, otras raíces que ellos cultivaron de forma abundante para poder abastecer su dieta, para poder obtener las proteínas que necesita el cuerpo humano. ¿Y qué les parece un complemento perfecto para esta alimentación? En las frutas. Frutas como la papaya, frutas como el zapote, incluso el aguacate, fueron el complemento perfecto para la dieta de nuestros aborígenes. Frutas que hoy siguen siendo también muy importantes dentro del comercio de Costa Rica. Un apartado también significativo lo podemos dedicar en este momento al cultivo del cacao. Datos interesantes del cacao nos revelan el hecho de que estas semillas tuvieron un uso similar al que tendría el día de hoy la moneda, y que la bebida del chocolate, la bebida obtenida del cacao, era consumida solamente por las clases sociales más privilegiadas. Datos interesantes entonces acerca del cultivo del cacao. Dentro de los productos también agrícolas, no podemos dejar de mencionar el algodón. Importantísimo por la parte del textil, por la obtención de telas, por la posibilidad de vestirse gracias a las telas de algodón, algunas de las cuales eran finamente teñidas. Precisamente, y hablando de los tintes, tenemos que destacar que los tintes eran tintes naturales, obtenidos por ejemplo de un molusco, llamado el múrex, o de un árbol llamado el palo brasil, del cual se obtenían tintes que luego se mezclaban manualmente, para poder pintar su cerámica, sus telas, y muchos de los objetos que ellos utilizan a diario, en el arte y en la vida cotidiana. Aquí podemos apreciar cómo, con el paso de los años, estas técnicas se han perfeccionado, y hoy siguen siendo parte de la artesanía que nuestros aborígenes le ofrecen a los turistas en sus reservas indígenas. Siguen utilizando, como pueden apreciar, las mismas técnicas ancestrales de sus antepasados. Otra de las actividades económicas que nuestros aborígenes desarrollaron para poder mantenerse, es la caza de distintos animales, como el venado, el armadillo, y otros animales que obtenían de la tierra, de los ríos, de los mares, para poder obtener no sólo la carne, para alimentarse, sino también otros derivados, como tendones, para sus flechas, como huesos, como colmillos, para su arte suntuario. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, unos colmillos dentro de un collar, que siguen siendo utilizados por las culturas aborígenes costarricenses. Parte de lo que ellos desarrollaron a nivel de la caza. También practicaron la pesca. Ya hablamos, por ejemplo, de la extracción del murex. Pero además de los peces, los moluscos, los crustáceos, fueron importantísimos para poder cubrir sus necesidades básicas, las necesidades de la vida cotidiana. Bueno, esto es algo de lo que nuestros aborígenes realizaron para poder mantener a sus familias. Veamos ahora algo sobre el arte. ¿Qué sabes del arte indígena? ¿Qué has podido observar últimamente acerca del arte tan extraordinario que nos heredaron nuestros aborígenes? Pues ellos supieron utilizar con gran maestría muchos materiales. Por ejemplo, el oro. El oro fue trabajado con distintas técnicas de laminado, de fundido. Se fundía o se establecía una aleación con otros materiales como el cobre para obtener una aleación, precisamente, llamada la tumbaga. Así elaboraron objetos que representan animales, figuras homorfas, o representan también humanos, figuras antropomorfas, que hoy podemos apreciar en muchos museos, como vamos a ver más adelante, museos de Costa Rica y museos también fuera de nuestro país. También trabajaron la piedra. Es importante el uso de la piedra para elaborar distintos objetos. Por ejemplo, la parte de los metates, como este que tenemos por acá, también las vasijas, ciertas estatuillas, también elaboraron mesas, altares, y, por supuesto, no podemos dejar de mencionar las famosas esferas de piedra. Bien, otro material que se utilizó con bastante regularidad fue el jade. El jade era muy apreciado por nuestros aborígenes, incluso más que el oro. En este caso, podemos apreciar que el jade, encontrado en unos enterramientos parte del arte funerario, demuestran el aprecio que le tenían a este objeto y lo significativo que era también a nivel religioso. Otra de las técnicas que desarrollaron muy bien nuestros aborígenes fue la cerámica, trabajada por las manos hábiles de nuestros antepasados. Esta producción de cerámica les permitió a ellos realizar productos como los jarrones, estatuillas, y otros objetos que eran muy significativos a nivel artístico, a nivel religioso, y también para la vida cotidiana como recipientes, igual que en nuestros días necesitamos recipientes para conservar alimentos y bebidas. Entonces, eran objetos de gran belleza y de gran utilidad. Queremos mencionar en este caso, como dato también importante, curioso, adicional, el huacal de la jícara, que hoy se sigue utilizando también dentro de los pueblos indígenas como una artesanía. Pero vean la importancia de un producto como este, como decíamos, como recipiente para conservar comidas, para conservar bebidas. Además, era finamente detallado y finamente pintado. Otro apartado importante que queremos introducir el día de hoy es el que se refiere a la música, la música indígena. Nuestros aborígenes desarrollaron distintos instrumentos musicales de percusión y de viento, como por ejemplo, tambores, un tipo de flauta similar a esta que tenemos por acá, ocarinas y zonajeras que utilizaron en sus festividades, que utilizaron también en sus rituales, como esta festividad del diablito que estamos viendo en pantalla y que es muy representativa de la cultura precolombina costarricense. Otra de las técnicas que ellos elaboraron con bastante maestría fue la elaboración de cestas, o lo que podríamos llamar la cestería. Utilizando materiales de la naturaleza también como la cabulla, ellos elaboraron bolsos, canastas, hamacas, redes, cuerdas, que eran de suma utilidad para todas sus labores. Hoy se siguen elaborando, como ustedes pueden apreciar en estas imágenes, estos mismos objetos con fines prácticos y también con fines turísticos, como parte de la artesanía que nuestros aborígenes desarrollaron. Bien, pero, qué interesante ver estos objetos aquí en una pantalla, pero quizás muchos de ustedes sientan el deseo de acercarse de una forma más presencial o más virtual a estos objetos y poderlos apreciar a simple vista. Entonces, ¿dónde tenemos que acudir? Por suerte, en Costa Rica tenemos varios museos muy bien equipados. Tenemos, por ejemplo, el Museo Nacional de Costa Rica, ubicado acá en el antiguo cuartel de Bellavista. El Museo Nacional ofrece un recorrido por todo el pasado precolombino de Costa Rica de una manera extraordinaria. Así que, la invitación para que se acerquen a este sitio de arte, de cultura en Costa Rica. Tenemos también los museos del Banco Central, ubicados ¿dónde? En la parte baja de la Plaza de la Cultura. Es un museo dedicado especialmente al oro, conocido también como el Museo de Oro. Extraordinaria las cantidades de piezas que podemos apreciar ahí, diseñadas de una forma extraordinaria por nuestros aborígenes. Tenemos también el Museo de Jade, patrocinado por el Instituto Nacional de Seguros, antiguamente ubicado precisamente ahí, en el edificio del INSS, pero ahora cuentan con un edificio moderno, extraordinario, de tres pisos, donde se puede apreciar con toda claridad el arte costarricense en piezas de Jade, principalmente. Bueno, dentro de todas estas manifestaciones culturales y artísticas, nos preguntamos, ¿y la religión de nuestros aborígenes, cómo era la religión aborígena? ¿Cuánto ha cambiado en los últimos años? Pues la religión es una de las actividades más importantes desarrolladas por nuestros aborígenes y como hemos podido apreciar, influía mucho en su arte, en su cultura, en su música. La religión fue una religión politeísta. Esto significa que creían en varios dioses. Era también animista. Esto significa que le daban a los animales atribuciones sagradas, espirituales, como si fueran dioses. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, las máscaras y podemos apreciar enterramientos, donde se logran encontrar objetos que eran colocados junto al cuerpo, lo cual quiere decir una creencia en una vida ultraterrenal y un arte funerario muy bien desarrollado. Otro elemento importante que queremos destacar en este momento son las plantas medicinales, que las seguimos utilizando hoy con bastante regularidad. Pero qué importante saber que nuestros aborígenes lograron descubrir las atribuciones de esas plantas, las lograron utilizar para sanar sus dolencias. Y aquí tenemos, por ejemplo, una gran colección de plantas medicinales que tal vez podamos reconocer. Mencionamos la dormilona, la ortiga, el indio dormido, el zacate de limón, la verbena, el hombre grande y muchas otras que se utilizaron y se siguen utilizando, no solo por parte de nuestros aborígenes, sino por parte de la sociedad en general. Y un último apartado acá, relacionado con el arte, con la cultura, con los legados, lo queremos dedicar al desarrollo sostenible. Hoy se habla de desarrollo sostenible como algo muy novedoso. Pero, ¿quiénes fueron los verdaderos propulsores de ese desarrollo sostenible hace miles de años? Sin duda, fueron los aborígenes. Ellos realmente nos dan una clase, nos dan una lección de cómo utilizar de la naturaleza lo estrictamente necesario para sobrevivir. Y es algo que deberíamos imitar en estos momentos en el que el mundo está verdaderamente contaminado, deforestado y dañado. Muy bien. Ahora que hemos conocido el pasado en nuestras culturas aborígenes, podemos preguntarnos, ¿pero dónde viven los indígenas actualmente? ¿Dónde están nuestros aborígenes? Como podemos apreciar en estos mapas, se logran ubicar exactamente ocho grupos indígenas divididos en 24 reservas indígenas, distribuidas por todo el país. Vemos, por ejemplo, allá por la península de Nicoya, el área de los Chorotegas, vemos que al norte del país, también en el centro, pero sin duda la mayor cantidad de grupos indígenas se localizan al sureste del país y especialmente ahí, sobre la cordillera de Talamanca. Vamos a mencionar algunas características importantes de cada uno de nuestros grupos indígenas. Los Chorotegas, habitantes de Ojancha, Guanacaste, con gran influencia mesoamericana. Los Malecus, al norte del país, la mayoría hablan el dialecto, son politeístas y tienen actividades turísticas. Los Huetares, se localizan en San José. Se sabe que han perdido muchas de sus tradiciones precisamente por esa cercanía con la ciudad, pero también cuentan con muchos servicios básicos y eso es importante. Y los Cabécares, habitantes de la zona montañosa de Talamanca, en regiones aisladas, menos expuesta al dominio y que conservan más elementos tradicionales. Esta lista se complementa muy bien con los Bribris, el grupo más numeroso, habitantes del sureste del país. Practican el chamanismo y desarrollan la venta de artesanías e instrumentos musicales. Los Térrabas, en el Pacífico Sur, algunos de sus integrantes viven en viviendas muy tradicionales y otros en viviendas menos tradicionales. Los Bruncas, también al sureste del país, cuentan con algunos servicios básicos. Y los Guaymíes, en el Pacífico Sur, importante destacar cómo conservan su idioma y la venta de artesanías. Muy bien, veamos ahora algunos desafíos. Nos preguntamos, ¿cómo viven actualmente nuestros aborígenes? ¿Tendrán algunos problemas? ¿Habrá algo que tenga que mejorar? Veamos en este caso el primer problema, el de la tenencia de la tierra. Este problema se da precisamente cuando existen usurpaciones, invasiones por parte de pueblos no indígenas que quieren apropiarse de su tierra, incluso con fines ilícitos como el narcotráfico o la deforestación. También tenemos el tema de los servicios básicos. Muy importante en todas estas culturas cómo algunas de estas reservas pues sí cuentan con servicios como agua potable y electricidad, pero otras carecen de estos servicios. Muchas tienen que utilizar el agua que pasa por sus aldeas a través de manantiales, a través de los ríos, porque no existen otros medios posibles. Otro de los problemas es el uso de los recursos naturales, porque como hemos visto, personas no indígenas han utilizado estas tierras con malos fines, agotando ciertos recursos que para nuestros indígenas son muy valiosos, como por ejemplo los animales y las plantas medicinales. Tenemos también el problema de los medios de comunicación, aunque aquí vemos en esta antena los esfuerzos que hacen instituciones como el ICE para poder hacer llegar toda esta tecnología de la comunicación hasta nuestras reservas indígenas. La educación, un tema clave, fundamental del ser humano, vemos acá las aulas, ¿verdad?, un poco rudimentarias, pero que por lo menos cuentan con los elementos necesarios para desarrollar la educación. El problema aquí básicamente es cómo continuar los estudios cuando mi escuela, cuando mi colegio queda a una larga distancia. Afortunadamente, el Ministerio de Educación Pública ha hecho grandes esfuerzos haciéndole llegar la tecnología a través de colegios de innovación educativa en todas estas zonas. El tema de la salud, también importantísimo. Veamos acá que existen puestos de salud. lo que deberíamos pensar es qué tanto equipados se encuentran, qué tanto personal, o si hará falta reforzar estos aspectos para poder contar con un mejor servicio de salud. Y también el problema de la cultura. Efectivamente, se han dado situaciones en las cuales se van perdiendo costumbres y tradiciones por absorción de otras que no necesariamente son costumbres indígenas. Aquí podemos valorar un resumen precisamente de esos problemas pero ubicados en cada una de los grupos indígenas. Los chorotegas, la pobreza, servicios médicos, educación, los malecos que experimentan problemas de pobreza, educación, transporte, tenencia de la tierra, los huetares con malas condiciones en sus viviendas, falta de titulación de tierras, los cabécares, problemas con sus servicios básicos. También tenemos a los bribris con problemas de electricidad, agua potable, los térrabas con problemas de titulación de tierra, agua potable, los bruncas también con problemas de agua potable, falta de electricidad y la cultura guaymí también con problemas de falta de titulación de tierras. Muy bien, quiero recomendarte que puedas observar algunos materiales audiovisuales que existen acerca de estas culturas precisamente producidos por la UNICEF. en este momento quiero despedirme de todos ustedes agradeciendo la atención, esperando que esta producción haya sido muy favorable para todos ustedes, para el enriquecimiento, para el aporte de todos nosotros. Los dejo con estas imágenes de la UNICEF. Muchas gracias por su atención, sigan disfrutando de Aprendo en Casa. Cuando miro las perspectivas que tiene por delante mi pueblo terra, me siento triste al ver la tierra agotada y el río secando. ¡Gracias!